buenos días ya que empezando con mi juguito de mis uñas igual que el jugo de zanahoria con unos hot cakes que bueno me dejaron la mitad de arriba pero ni modo a desayunar y aquí tengo unos higos a los que trajo ayer jorge a ver si me los como porque están un poquito golpeados provechito buen día que comience el blog del día de hoy a comer sopita mor sopita ma con aguacate y salchicha y chile de mocajete este no sabe cosas como el otro si igual pues apenas a comer se levantó y bajó por esto o sea recolectando y recolectando plumas esto se baja nomas en el camino viemos llegando a la alberca son buenos niños buenos bebits con su parvita esos son los machos hay que hay muchas plumas de este tipo de las no hola hola buenas tardes bienvenidos una vez más a este su canal normivlog el día de hoy andamos aquí en la alberca antes que nada no olviden suscribirse comentar regalarme ese pulgarcito arriba seguirme en instagram en facebook que siempre les dejo los links directo en la cajita de información y pues que comience o que siga el blog yo apenas estoy comenzando y andamos aquí en la alberca como les digo vea se ve como que bien oscuro pero es por el humo que todavía hay por las quemazones así el aire está un poquito más fresco que otros días parece que se va a componer hasta la próxima semana pero nosotros quisimos venir ahorita a la alberca acá anda mi amor ahí anda Ivón que llegó mareada se está relajando un poquito mi cuñado Zeus y pues si esperemos que no esté tan helada el agua porque si no se calienta el piso pues no se calienta la alberca así que esperemos que no nos congelemos y ya mi papi va a comer eh mami ya está fresquito vea ni se mira la alberca tuve que ir a traer jorge en la sopladora para quitar todo esto porque no cierra bien la la tapa de la alberca vean como tiene mucha basura y agua por eso viene al rescate mi amor y Ivón sopleteando y Ivón sopleteando y Ivón sopleteando ya echaste todo ya le echaste todo ya le echaste la alberca pues es que te vas la alberca y la a牛 y le echaste el no 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 yo estoy grabando a tu mamá y tu brinco aviéntate más si ahora estamos bien y bueno si quiere meter que porque piensa que era un lagartijo le va a mercer mami ok que huele que huele que huele muy bien 2 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!